Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy les trago una nueva reacción que es memes random y este es el número 372, así que sin más que decir vamos a comenzar con la reacción. Eres el rey del po... Y al otro, reencarnase una morra de mi barrio. ¿De qué estás hablando? El examen va a estar bien fácil. El examen, ¿de qué país de Latinoamérica es este barrio? No pues... ¿Cómo seré presidente? Vamos, ¿qué tal mi nuevo corte? A ver, a ver, a ver, a ver... A la no, a no, no, no... Qué elegante, a qué elegante. Pucha, me veo narizón. Qué chévere. Gonzalo Orellata, el COVID morirá de cansancio antes de llegar... Oh, hizo un morro... Lo bueno es que existen las operaciones, no pasó nada. Se murió mi... Aquí, aquí él se va a arreglar, el que no se va a arreglar es el del comentario. ¡Oh! Papá, estoy aquí para ti. Tengo novio. Y yo, papá. ¿Qué has dicho? Te vas a ir al infierno. Por ahí sale... ¿Qué puedo...? Por ahí saluda a tu papá. Ya díjame... ¿Qué? ¿Me vas a acusar con...? ¿Con tu papá? ¿Qué puedo...? Se dice que cuando nació ese sujeto, el diablo comenzó a leer la Biblia. Mientras tanto, en YouTube, top 10 personas con la mejor suerte del mundo. ¡Uy! ¡Nada, no! Eso sí es ser el favorito de Diosito. ¿Qué es eso? No entiendo. Agradecido con el de arriba. Solo porque está lo de la cama. Pensé que tenía algo diferente. Y llegó otra noticia noticia, la policía de la gente pide noticias, que nos decían noticias, noticias bien noticias... ¡Mira, Barón! ¡Barón! ¡Algo me está diciendo que te entre a palo! ¡Algo no es...! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Uy, no! La política joven pide matrimonio a su novio en la universidad y ambos son... ¡¿Pero por qué?! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vamos a... ¿Qué? ¿Sabes por qué no carga mi iPhone? ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué mierdas es eso?! ¡Parece una escena del crimen esta imagen! Mientras tanto, en Tinder, Selly, 19 años. Si tienes suerte, podemos dormir juntos. ¡Mmm! ¡Delicioso! Y no me refiero a tener sexo. Me refiero a tú y yo viéndonos a los ojos. ¡Ay, qué linda, qué linda! ¡Ay, qué romántico! Mientras tengo mi mano en tu pecho, sin hablar. Solo el sonido de tu llanto y de tu sangre, goteando de tu boca. Mientras te corta la garganta y salgo de tu boca al señor del mal. ¿Qué va a ver? Oye, papá, ¿por qué vendiste todas tus consolas cuando embarazaste a mamá? Tu amiga se ve muy intelectual, mi amiga. Me pienso con la mente. ¡Ah,hová! Pero una inteligencia privilegiada. Como te dije adiós. No. Uy, sí! ¡Pf! Siempre, siempre, cuando mire este gordito estudiando, le dije que le compraría todo el paz para que se fuera a su casa a seguir estudiando. 7 vídeos más terribles no me respondas carajo porque lo ha usado al revés no sabe la diferencia entre niños así que olvídame ella es feminista y se llama marisol con un ojo al bar y otro el sol con un ojo ve a la feminista y con el otro al opresor me ha dado un poco de gracia pero no está bien porque te gusta con el julia si se ve bien normal el julia que tiene una persona hasta que se le olvide que es amiga de tu mamá por eso las amigas que sabe que tipo de amigas tiene oye lo peor es que yo también lo vencí hoy ahí está rosa ahí está miren ¿quién bota eso? otro limón para el caldo lo que encuentras en las calles de latinoamérica le apesta la plata a esos manes que diga aquí hay alguien hola bienvenido a latinoamérica cuando papá se da cuenta que nunca será abuelo soy una mujer soy una mujer creo que hasta mejor porque ella no trae niños a sufrir por ahí a latinoamérica claro el fundador de oculus plantea videojuegos en los que mueres en la vida real respuesta ingeniosa demonios raza ¿pueden quitar la moto? listo ¿qué pasa nada? ¿eh? ¿qué pasa nada? ¿sabías que si te echas detergente a tus ojos se vuelve a ver voy a probar ya ya yo voy a confirmar yo les confirmo chico ya me chico me confirma me confirma lento constante ay tus ojos ¿y tu amigo es lento? hola ¿qué haces? ¿cómo? ¿qué haces? ¿cómo? ¿qué haces? ¿cómo pendejo? de comer de comer sí ¿cómo? mi raza eso es lo lo malo de no saber las tildes estaba diciendo ¿cómo es de comer? porque no hay tilde y no hay signo de interrogación estoy fino ¡ay sí! ¿qué envidia? 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 ¿fue ese un delito? tendría cadena perpetua ¿qué envidia? ¿qué envidia a niños en el sótano? ¿qué envidia a niños en el sótano? ese no me es random iba para el trabajo y me terminé enamorando, gente asustos no, pero no quiero yo también, ¿eh? Daniel Fernández te extraño los momentos cuando tú te enamorabas a plena vista en el transporte PTM por culpa de ese coronavirus me terminé quedando con el libre ¿qué? yo nunca, nunca he querido con mi prima la cara de la chica ay no espero que no sea la novia solo eso es lo único que espero pobre chica la cara lo dice todo la cara de asco todo pa' nada ¿a qué costo? ¿a qué costo? bueno chicos hasta aquí la reacción del día de hoy espero que les haya gustado si es así déjenmelo saber en los comentarios y déjenmelo saber cuál fue su meme favorito denle like suscríbanse y compartan el video con sus amigos nos vemos en la siguiente reacción chao 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 ¡Gracias!